En el municipio de San Martín, Gilotepec, Echimaltenango, continúan los festejos por la elección de nuevo alcalde. Rubén Duarte, postulado por el partido Podemos, tras reunirse con los vendedores de la plaza, ofreció realizar mejoras en dicho lugar y trabajar en varios proyectos a favor de la comunidad. Gracias a Dios, sí, hemos recibido el apoyo y de verdad, de todas las comunidades, que son 154 comunidades y que estamos ahí trabajando de acuerdo con ellos y vamos a seguir trabajando, porque hoy dejamos las banderas políticas y vamos a trabajar para todo un pueblo sanmartineco, que ya estamos llegando a los 100 mil habitantes y queremos hacer la diferencia trabajando con todos ellos a través del diálogo. Me representa muchas cosas ese apoyo y de verdad me da gusto que la plaza, los jóvenes, los vendedores y también los vendedores y los negociantes estén haciendo esto en apoyo a nuestro equipo, porque también queremos trabajar con ellos. Queremos que seamos nosotros los que iniciemos ese gran diálogo. Por su parte, la Junta Electoral Departamental no reporta mayores incidentes en los 16 municipios del departamento. Nosotros como Junta Electoral Departamental nos sentimos satisfechos por todo el proceso y organización que realizamos al momento de conformar las juntas municipales, conformar la receptora de votos, a poder llevar el mobiliario electoral a los distintos centros de votaciones, el traslado de las papeletas. Realmente nuestra logística se desarrolló de la mejor manera. Desde Chimaltenango para Canal Antigua, Carlos Sotos.